El proyecto Miremos Juntos es un proyecto del Colegio Santa Ana. Los alumnos se van a encargar de la construcción de bicicletas tándem para personas no videntes. Nosotros el año pasado hicimos una gestión de puente con el vicegobernador para un aporte económico. Con ese aporte económico la escuela se encargó de comprar las herramientas, entre ellos compresor, soldadora, todo lo que se necesita como para el armado de las bicicletas. Así a su vez con el Ministerio de Seguridad hicimos el nexo para que en el depósito judicial que tiene Hessler se les otorgue bicicletas en desuso que fueron secuestradas, como para que tengan los chasis de las bicicletas para el corte y el próximo paso es el armado. Hace cosa de 20 días, un mes, la escuela compró las herramientas, así que un parque importante de herramientas para la realización de este taller que bueno, que lógicamente más allá de que es un proyecto de la escuela Santana 2044, tiene el apoyo de la comuna de Hessler, bueno, permanente para la realización de este proyecto. ¿De cuánto fue el aporte recibido aproximadamente para la realización de estas bicicletas? El aporte para la compra de herramientas fue de aproximadamente 20.000 pesos. Si bien no es una cifra importante, no es una cifra grande, pero sí es importante porque bueno, era lo que le faltaba para la compra de algunas herramientas. ¿A partir de cuándo va a funcionar, a empezar a realizarse este proyecto, a llevarse a cabo? Yo estimo, según lo que tengo entendido, que una vez pasado, cuando comience el ciclo lectivo, bueno, se van a poner, porque en todo esto está también la universidad y que es uno de los avales que tiene porque la presentación fue hecha en la universidad. Así que estimo yo que cuando comience el ciclo lectivo ya va a estar bastante encaminado el proyecto de la bicicleta Tandem. Una vez terminadas las bicicletas, ¿dónde van a estar? ¿Cómo es la finalidad del proyecto? ¿Quiénes las van a utilizar? ¿Dónde las pueden adquirir? Claro, esas bicicletas después van a ser regaladas a instituciones, o sea, instituciones donde tengan personas con este problemita. Pero de eso se encarga prácticamente la escuela. Desde la comuna solamente hacemos el aporte económico porque nos transfieren ese dinero desde la vicegobernación a la comuna y nosotros transferimos.